El Centro Cristiano Asociación El Alfolí lleva muchos años prestando asistencia gratuita a familias y personas que se encuentran en situación desfavorable. Tenemos 120 familias, 120 canastas salen de aquí, para la gente más necesitada, tanto españoles como inmigrantes. La necesidad es prioritaria, hoy estamos en emergencia, parece mentira que en España se iba a estar situaciones difíciles, que sí es el tercer mundista, pero aquí también está pasando. Y gracias a Dios tenemos otros alimentos para poder compartir con todos ellos y la canasta de familia va muy bien. Como dijo Laura, aquí hay todos, estamos españoles, tenemos casi un 30% de ellos y el resto de nuestra comunidad, tanto brasileños, peruanos, bolivianos. El Alfolí puso en marcha un centro especial de recogida, transporte y almacenamiento de alimentos para su posterior reparto a los más pobres y atendido por un grupo de voluntarios latinos. Tenemos 8 años funcionando aquí, tenemos un gran equipo que nos ayuda, que nos colabora, gente, que también da su tiempo desinteresadamente aquí en la situación para que todo esto pueda funcionar. El Alfolí sin estas personas tampoco podríamos ir adelante, porque es una fuerza también nuestra, ¿no? También tenemos aquí el tema del voluntariado, tenemos a la señora María, al señor Carlos, que también son una asociación fundamental, que nos ayuda muchísimo, todo también nos da mucha fuerza para seguir adelante. Ellos también son un brazo derecho nuestro, entonces, y queremos también reconocer el trabajo y la labor que hacen ellos también. Aquí como pueden ver, esta asociación es internacional, ya lo dice su nombre, aquí todos estamos de todas las denominaciones, de todos los países, y eso es lo que hace que esto paga adelante y se pueda desarrollar entre todos. El Alfolí sin todo este equipo humano no podríamos seguir trabajando. En este centro ubicado en Barcelona, además se brinda todo tipo de asistencia a los más necesitados, y reciben cada día la colaboración gratuita de gente que viene a sumarse a esta obra. Este ha sido un reportaje del Esther Burton para el periódico Latino y la Asociación Latina de Radio y Televisión. ¡Gracias!